Rihanna compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que luce sus curvas en lencería. La cantante les dio una grata sorpresa a sus seguidores con las sensuales instantáneas en las que promociona una marca de ropa interior. En una de las imágenes, la intérprete de 30 años muestra una prenda de encaje color azul con un pronunciado escote. Lencería sexy y paisaje a color. En otra foto luce su figura completa en un coordinado oscuro que se conjuga con un colorido paisaje. Hace unos días, dio de qué hablar por unas sensuales instantáneas que provocaron la reacción de su expareja, el cantante Chris Brown. Casi 10 años después de que Brown se declaró culpable de agredir a comentó dos veces una de sus publicaciones con dos emojis de carita de sorpresa sonrojada, mantente alejado de, déjala en paz, psicópata, son algunos de los comentarios que se leyeron. ¡Suscríbete al canal!